Yo pienso que este es un momento oportuno para hacer una reflexión con ustedes, con nuestro querido público, y tiene que ver con la patria, tiene que ver con México. Ahora que estamos en los festejos del mes de septiembre, que para los mexicanos es un mes que se pinta de verde, blanco y colorado, no solamente por el festejo mismo, sino por lo que significa el festejar a la patria. La etimología de patria tiene que ver con pater, y la paternidad es lo que le da a nuestra patria el derecho de reclamar, el respeto y la honra para un país que es el país de nuestros padres, y que lo podemos extender desde mi padre, tu padre, o nuestro padre inmediato, hasta la paternidad que representa el linaje que le ha dado identidad y vida a lo que somos tú y yo. Patria es el lugar de donde venimos, y es el lugar a donde derivaremos. Patria es el lugar de nuestros mayores, pero también de nuestros menores. Patria es nuestra casa, es nuestro origen y también nuestro destino. Patria es ese lugar calmo en el que todos nos hemos desarrollado, en medio de luces, de sombras, de diferentes sensaciones que nos han puesto la pauta en el corazón de lo que para cada uno de nosotros significa la palabra. Patria eres tú, es tu gente, es la mujer mexicana, son los niños, son nuestros viejos sabios de nuestra cultura y nuestras tradiciones. Patria es lo que somos, es la esencia de lo que en el genoma y en el corazón y en nuestras intenciones nos ha dado la vida y también la oportunidad de morir para seguir en este legado hacia las siguientes generaciones. ¿Pero qué ha pasado con nuestra patria en estos últimos tiempos? Nuestra patria está extraviada y a nuestra patria hay que atenderla, porque México, que es nuestra patria, nos está reclamando atención, que la veamos, que la entendamos, que la gocemos y si hay algo por qué luchar, que suframos por ella y nos sacrifiquemos, pero que la saquemos adelante una y otra vez. Nuestra patria es un lugar joven y al mismo tiempo viejo, producto del sincretismo de un sinfín de culturas, de grupos étnicos, de organizaciones humanas que han llegado con las mejores y a veces las peores intenciones a nuestro país, pero esa patria, la tuya, la mía, la de todos, es una patria que habremos de defender y de luchar por ella. Hoy hay inquietud, porque pareciera que nuestra patria ha perdido su hoja de ruta. Hay confusión y lo más grave, se siente en el ambiente que prevalece un desánimo que se expresa en forma de desunión. Y sí decir que una patria puede estar de todas formas menos desunida. Y si hoy lo que prevalece es eso que no puede ser, habría que empezar por ahí y convocar a cada mexicano para decirle que si tenemos un denominador común que nos da esta mexicanidad, ¿por qué no pensamos primero en eso? Porque si de principio, de salida, nos identificamos como comunes, todos los demás problemas que se presenten hacia adelante pueden ser solventados. Mientras hay, entre tú y yo, el ánimo de hacer las cosas juntos, de luchar juntos, hacia un frente común juntos. Los pueblos han sucumbido cuando se les ha encontrado desunidos. Y México no se puede dar el lujo de la desunión. Hoy, ¿qué más falta ese concepto? Festejemos a la patria unidos. Sí, vamos a gritar viva México, pero para que viva México se nos olvida frecuentemente que un país vive cuando su gente le da vida. Démosle vida a México para que pueda vivir. Adelante. Hoy que tantas acechanzas se ciernen sobre nuestra suave patria, diría López Velarde. La entrevista con Pedro Ferriz de Conn. Central FM. Equilibrio. Pues tenemos que estar constantemente observando diferentes casos de corrupción que se presentan en nuestro país, porque justamente lo que tendríamos hoy todos que estar luchando por hacer es por erradicarla. La tienes que localizar, obviamente hacer acciones de justicia sobre ellas y poco a poco ir limpiando a nuestro querido México. Se han dado en la CRE, esta Comisión Reguladora de Energía, una serie de irregularidades de casos de corrupción en donde hay conflicto de interés y hay toda una serie de casos, los que pareciera como si la Cuarta Transformación hoy se desdibujara y estuviera justamente siendo aquello por lo que supuestamente se posicionó para atacar a todo aquello que se pretendería como algo no deseable para México. La corrupción es algo que no deseamos nadie. Y yo escuché al senador panista Damián Cepeda hablar fuerte sobre este tema de la CRE y hoy te saludo esta mañana. ¿Cómo estás, Damián? Buenos días. Muy buenos días, Pedro. Me da mucho gusto saludarte a ti y, por supuesto, a todos los que nos están escuchando y viendo. Muchas gracias. Gracias. Damián, sí nos empieza a preocupar fuertemente todo este manejo en donde estamos viendo que esta Administración de la Cuarta Transformación en sus diferentes enclaves de poder ante la potestad que con la autoridad se ejerce, pues están pidiendo colaboraciones y encareciendo los procesos burocráticos, haciéndolos incluso selectivos, porque se ha venido multiplicando de una manera muy grave. ¿Cómo lo ve el PAN y cómo se puede atacar un problema de esta naturaleza? Mira, la verdad, las cosas que es muy lamentable, que en cualquier gobierno pasara, por supuesto, pues es un tema muy, muy delicado, lo digo de manera categórica, no puede quedar ahí nada más, como ya habían, digamos, archivado esa denuncia, se tiene que investigar y se tiene que castigar, que es súper responsable. Pero creo que resulta más sorprendente que suceda en este gobierno de la supuesta Cuarta Transformación y de Morena. O sea, Morena encabezó una esperanza de cambio fuertísima que se dio en el 2018 y la bandera principal que tuvo para conquistar a millones y millones de mexicanos que querían un México mejor fue precisamente acabar con la corrupción. Y lo que hemos estado viendo en este caso y en otros casos es que no solo la han acabado, sino sí igual, incluso en ocasiones hasta peor. Y en el caso de la CRE, déjame ser muy concreto. Nosotros habíamos señalado cuando nombró a los integrantes de la CRE el presidente, porque debe saber quién nos está escuchando, que es un nombramiento compartido. O sea, el presidente propone perfiles y el Senado los ratificó o no. En esa ocasión eran tan malos los perfiles que el Senado los rechazó, no logró las dos terceras partes. Sin embargo, el presidente, abusando, en mi opinión, en un fraude a la ley, insiste con los mismos perfiles y no cambia la terna y al final logra nombrar a estas personas que eran subordinados completamente y que no tenían el perfil adecuado. Ya de por sí eso era dedicado, Pedro. O sea, el que mandar a un órgano regulador de energía con facultades tan importantes a personas que no tenían el perfil, pues era muy delicado. Ahora resulta que se destapan casos de corrupción. Entonces, aquí creo que lo que se tiene que hacer es, de plano, entrar, revisar y si hay responsabilidad, castigar. Y a Morena y a la Corte de la Asunción les digo, basta de discursos y es momento de hechos, porque hoy lo que estamos viendo son casos y casos y solo vemos impunidad, porque no pasa nada. Sí, no pasa nada. Y yo creo que justamente esa es la parte más agraviante, porque se presentan casos diversos y se les dan largas, se patea el bote hacia adelante, tratando de encontrar nuevas explicaciones, otras justificaciones y empieza a adorarse la píldora, se dice en términos coloquiales, a la sociedad mexicana ante la expectativa de algo que queremos que llegue y no llega. ¿En dónde están los Píos López Obrador? ¿En dónde están tantas cosas que tú y yo hemos visto últimamente y que se ha venido multiplicando y cada vez siendo de esto un hecho escandaloso? Fíjate que yo sí comparto el diagnóstico, en eso yo creo que todos estamos de acuerdo, pero en México históricamente ha existido mucha corrupción y no solo la corrupción, sino la primera hermana, pues la impunidad, el hecho de corrupción y luego no pasa nada. Y ese es el tipo de cosas que tenemos que cambiar. Por ejemplo, ahorita estamos por votar el día de hoy una ley que va a regular todos los procesos de desafuero, de juicio político, de responsabilidad del presidente, pero yo para mis adentros digo, bueno, qué bueno que quede bien esa ley, esperemos que logramos consenso. Hay un debate todavía al respecto, pero digo, bueno, si al final no se va a usar o no se va a empujar los casos que verdaderamente tengan responsabilidad de qué va a servir. Y creo que parte del problema o el problema principal, estimado Pedro, es la falta de autonomía de las fiscalías, tanto a nivel local como a nivel nacional, y sobre todo el uso político de la justicia. Porque yo lo que veo, no sé tu opinión, pero yo digo, veo que hay todo un esfuerzo por perseguir opositores, inventando incluso carpetas de investigación, evidencias y demás, tratando de castigar al que piensa distinto al gobierno. Y cuando hay casos evidentes en donde ha habido faltas, en este caso de corrupción, o al menos señalamientos bien graves, como es en este caso, de la CRE, pues pareciera que nadie les habla, ¿no? Se tapan los oídos y se van caminando por delencio. Entonces, pues México no va a cambiar hasta que la justicia sea eso, justicia verdadera. Si alguien comete un delito, lo debe de pagar, no importa de qué partido sea. Si es del gobierno, lo tienen que castigar. Pero hoy yo sí veo un gobierno que no está interesado definitivamente en combatir este tipo de actos. Esa es mi opinión. Pues tu opinión es muy importante y sobre todo tiene que hacerse un frente común de grupos opositores a este régimen, porque es lo que dice él, que es un régimen, y hacer que nuestro país finalmente se limpie. Tiene razón. La corrupción y la impunidad no son de hoy, son de mucho tiempo, son de muchos años. Y poco a poco lo que podríamos esperar de un país es que evolucione hacia lo que pudiera ser un camino hacia la perfección. Digo, la perfección no existe. Pero cada vez que haya menos de eso, será cada vez de que haya más la virtud que estamos buscando para un México que bien se la merece. Y, Damián, pues estamos al pendiente de lo que ustedes hagan y de que su voz se siga haciendo escuchar en este tipo de actos que, por supuesto, denigran a México y en este mes de la patria tenemos que honrar a la patria con acciones que sean en función del México que deseamos, del que tenemos. Sobre todo que eso se prometió, Pedro. Los mexicanos creyeron que México iba a cambiar. Yo lo que digo ahorita es, no se trata de que no pase, no se trata de que le vaya mal gobierno. Si lo estuvieran haciendo, yo les aplaudiera. El problema es, le prometes al ciudadano que vas a cambiar las cosas. Llegas y lo decepcionas y no haces nada. Eso es lo que no se vale. México debe de cambiar. Se llama engaño, ¿no? Sí, sí, sí. Eso, aquí y en China. Damián Cepeda, es un placer platicar contigo y estaré, por supuesto, en comunicación. Gracias y buenos días. Buen día. Saludos a todos. Saludos, Pedro. Y gracias igualmente, Damián Cepeda, senador de la República, por el Partido Acción Nacional. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Conn. Central FM. Equilibrio. Quiero saludar con mucho gusto a Gustavo Enrique Madero, senador por el PAN. Gustavo, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Pedro, con el gusto de saludarte. Me da mucho gusto verte y verte bien. Y, Gustavo, estoy viendo, yo creo que todos estamos viendo que hay una nueva división en el PAN. Estamos viendo así como un choque en el que el PAN está muy ocupado en sí mismo y no en la gente que supuestamente debe de servir en un partido político. Finalmente es el ciudadano el que se ve representado en la ideología de un grupo de poder político. Esto lleva a que tú propongas una nueva corriente dentro del PANismo que tenga la estatura como para poder enfrentar a lo que trae Morena y toda la estructura y la avasallante estructura encabezada por el presidente de la República. Dame tu diagnóstico. ¿Cómo estás viendo tú a tu propio PANismo del que tú has sido incluso presidente en dos ocasiones? Sí, Pedro, pues con tristeza reconocer que lo que manifiestas nos ponen un predicamento. A mí me ponen un predicamento. Me dicen en la calle, en la calle me dicen, necesitamos el PAN. Necesitamos el PAN fuerte y unido. Ok. La pregunta que yo me hago, Pedro, es si es este PAN que está cumpliendo el mandato histórico de representar a la gente, de crecer, de ganar elecciones, de defender agendas, de defender los intereses de las gentes. Y yo tengo la impresión de que no. Y aquí hay esa diferencia. Los que creen que las cosas van bien en el PAN y los que creemos que no va bien. Y los que creemos que no va bien, Pedro, tenemos que hacer algo. Y no se trata de una división, se trata de una propuesta, una contrapropuesta, un estrujamiento para fortalecernos, no para fregarnos o debilitarnos o quitar a alguien, sino simplemente para reconocer que hay un diagnóstico muy diferente y, si tenemos razón, es preocupante. Porque yo sostengo, Pedro, que Morena, aún con todas las críticas que tú y yo le hacemos al presidente, mantiene una hegemonía en una parte muy fuerte del electorado que le permite ir creciendo en mayores triunfos electorales cada vez más. Estas pasadas elecciones, aquí el PAN presumió dos cosas, que ganó en diputados federales y que ganamos las alcaldías aquí en la Ciudad de México y algunas en el Estado de México. Yo creo que esos triunfos fueron mínimos. Todos los presidentes, Pedro, pierden en las intermedias diputaciones. Y el presidente Andrés Manuel fue el que menos presidentes perdió, desde Cedillo hasta Fox, Calderón, Peña. Él es el que menos retrocedió. Todos pierden las intermedias. Pero eso se lo cuelga como un gran triunfo el PAN y cuesta que lo tuvimos que hacer con un recurso in extremis que nos dibujó ideológicamente, que era liarnos con el PRI, con el PRD y hacer una coalición. Pero el triunfo fue mínimo. Y después ganamos unas alcaldías, y me las presumen, en la Ciudad de México, que fueron nueve. Tres del PRI, tres del PRD y tres del PAN, Pedro. Pero perdimos 15 de las 18 gubernaturas, digo, perdón, 12 de las 15 gubernaturas que se disputaron la vez pasada. Entonces, yo les digo, si tú juegas ajedrez, estás muy contento porque comiste piones, pero perdiste alfiles, perdiste torres y perdiste caballos. Porque perder gubernaturas es eso. Entonces, si tú ya visualizas lo que viene para el 2024, vas viendo que Morena ya goberna cada vez más estados, el PAN y el PRI menos, el PRD ya ninguno, ya desapareció. Entonces, mi diagnóstico es que vamos mal. Mi diagnóstico es que no tenemos una agenda, una propuesta alternativa. El PAN se quedó hueco, vacío, y tenemos que volver al centro de pensamiento, al centro de propuesta. El PAN se distinguía siempre por tener, por lo menos ganar el debate. A veces no ganamos las votaciones, pero siempre las discusiones, porque tenías una calidad de cuadros que argumentaban y defendían con mucha claridad y maestría los argumentos. Hoy no, hoy lo que tiene son operadores políticos. El PAN se ha vuelto muy pragmático y esa es un poco la reflexión que yo quiero hacer en mi partido. Vienen las elecciones, Pedro, al interior del PAN. Se convocó la renovación. Marco Cortés dijo, yo me apunto para otros tres años. Y se inscribieron Gerardo Priego y Adriana Dávila y se cerró el plazo de presentación de firmas. En mi partido, Pedro, para ser candidato necesitas conseguir las firmas del 10% del padrón que tenemos. Tenemos 250 mil, un padrón ya muy pequeño, ya estamos en los límites mínimos de mantener un registro. Cualquier partido tiene más que nosotros el PT, el que me ponga. Porque el padrón se mantuvo controlado para tener el control electoral. Y entonces Marco consiguió 100 mil firmas y entre Adriana y Gerardo no pudieron completar. Gerardo Priego. Entonces no pudieron completar. Entonces Marco va solo. Y Marco va solo es una expresión dura. Marco va solo. Y va la elección del 24, pues obviamente como no tiene contendientes va a ganar, pero sin discusiones, sin debates, sin ideas y sin candidatos. Y ese es el pan que tenemos enfrente con este dirigente. Y yo me pongo en esta tesitura. Quedarme callado es volverme cómplice. Y yo no quiero hacerle daño al pan, yo quiero fortalecer al pan. Pero este pan estoy viendo que no nos va a ser suficiente para todos los mexicanos que estamos preocupados por Morena. Y que necesitamos un partido fuerte, sobre todo con visión y con liderazgos. Y ahí no está. Este pan no lo está logrando. Entonces tenemos tiempo, tenemos que reaccionar. Y en estas elecciones lo que sí se detectó es que hay toda una base a nivel nacional de gente que se siente inconforme como están sucediendo las cosas. Si bien no es suficiente para tener y ganar una elección, sí para formar una corriente que esté exigiendo a sus dirigentes tener un mayor compromiso con la vocación democrática del pan. Que no es de servirse a uno mismo, sino de servir a los demás. Eso es lo que se ha perdido. Gustavo Enrique, yo creo que todos compartimos contigo esta reflexión. Yo pienso que los políticos no se pueden perder en el diálogo entre ellos. Sino que tiene que salir de entre ellos una inspiración con ideas, con lo que se llama el conjunto de ideas. Se llama ideología a el proyecto de país que uno quiere diseñar una vez que se aspire a llegar al poder y llegar a él. Esto es lo que inspira a la gente a seguir a un partido político, a interesarse por él. No con una vía fanática, sino con una vía reflexiva. Yo voy contigo. Yo creo que se tiene que replantear mucho de lo que el panismo es hoy. Y ahora que te estaba escuchando, pensaba yo en los fundadores del pan. Y me ponía a pensar, ¿qué estarían en este momento ellos sintiendo ante tu reflexión? Y creo que cuando pierdes la esencia de tu origen, te conviertes en otra cosa. Y lo que tú estás proponiendo es que el pan se vea al espejo. Y una vez que se vea al espejo, se dé cuenta que algo tiene que hacer con él, con su imagen y con lo que puede proyectar hacia el futuro. Hay para muchos la esperanza de que ustedes sean un partido fuerte. Porque de toda suerte, querido amigo, si no se hace algo al respecto y pronto, podríamos enfilarlos derechito a lo que pudiera ser una izquierdización radical de un país que tú y yo vimos diferente y que pudiéramos, cuando terminemos de estar en este mundo, de verlo totalmente ajeno al tipo de México que nosotros queremos tener. Yo te mando un abrazo, te agradezco y pues estaremos en comunicación, si tú me lo permites, para seguir hablando. Déjame hacerte nomás un comentario final sobre esas reflexiones que tú haces, que tienes toda la razón. Las ideologías, el pan y los fundadores, ¿qué harían ahorita? El pan, si tú lo escuchas, lo único que vas a ver es que es anti-morena. Está bien, está bien ser anti-morena, pero no es suficiente. No, 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 no. Hay que ser por México, ¿no? Hay que ser pro México. El pro qué, el pro qué, el pro qué me estás proponiendo, ¿no? Y este es el faltante. Entonces, los pocos triunfos que hemos tenido es por el miedo que le tiene la gente a Morena. No quiere Morena, no lo queremos. Y vas a votar por cualquiera que saque la oposición. Pero para ganar la presidencia de la República y para no permitir que México se vuelva un autoritarismo populista, que se está consolidando, necesitamos un partido que articule estas ideas. Y esa es un poco la reflexión, Pedro. Yo te agradezco mucho el espacio. Es con ánimos de rescate, no de golpeteo, no de daño, no de división, sino de tratar de decir, cuidemos esto porque es nuestro principal instrumento para construir una alternativa para el 24 y salvar a México. Muchas gracias, Pedro. Gustavo Enrique Madero, senador por el PAN, un hombre de muchos años en la lucha política y a veces ha pasado por momentos de turbulencia porque ha defendido siempre las ideas, no sus ideas, sino las ideas que son el elemento central que hizo que el PAN fuera en algún momento una propuesta atractiva. La idea es que vuelva a hacerlo porque hoy ha perdido un poco, diría Madame Recamier, el glamour. Y Gustavo Enrique, que haya ese buen camino. Te mando un abrazo y te agradezco este tiempo también tú que me lo has dedicado. Gracias, querido amigo. Igualmente. Gracias. Estoy aquí con Pedro Ferriz Híjar, a quien saludo esta mañana de Viva México. Oye, ahorita entramos porque hoy la verdad es que no hubo conferencia, mañana era entonces no hay chisme, porque el presidente se guardó, porque lo van a desvelar el día de hoy que se da el famoso grito de la independencia que, para que la gente sepa, no fue hoy. No. No fue hoy, en realidad es mañana. Pero por esta tradición que ya se devolvió, porque hoy es cumpleaños de Porfirio Díaz. Exacto. Entonces, Porfirio Díaz decidió cambiar el grito para que coincidiera con su cumpleaños. Pues ya la deberías cambiar a cumpleaños de López Obrado. No, pero fíjate que Porfirio Díaz tenía una forma de proyectar su figura. Digo, claro, fueron más de 30 años de gobierno, ¿no? En donde él ya sentía que él era México. Sí, 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 sí. Pues era México. Él era México. Él era México. Pero bueno, ahorita te cuento algunos datos curiosos también que son interesantes de la independencia, ¿no? Pero antes de irnos a eso, vámonos con esto que estabas hablando de las bandas presidenciales. Fíjense, la ley es la ley y no queremos entrar en el romanticismo, pero si no les gusta la ley, pues que las vayan cambiando, ¿no? Entonces, ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió a 11 embajadores. Y me llamó la atención una cosa, que no traía puesta la banda presidencial. Y les quiero poner lo que dice el artículo 35 de la Constitución mexicana acerca de la banda presidencial. Si me lo ponen por ahí, chavos, para que la gente que nos sigue a través de nuestra aplicación y nuestras redes sociales lo pueda ver. En el artículo 35 de la Constitución dice lo siguiente. El presidente de la República portará la banda presidencial en las ceremonias oficiales de mayor solemnidad, pero tendrá, y aquí viene la palabra, obligación, o sea, a fuerzas, de llevarla en, uno, la transmisión de poder ejecutivo federal. O sea, cuando se cambia de mandato el presidente saliente, se quita la banda y le da la banda al presidente. Es la transmisión de la banda. Es la transmisión de la banda y es la transmisión del poder que representa esa banda presidencial. Al rendir anualmente su informe ante el Congreso de la Unión, que vemos que no lo han hecho, al último fue ahí en Petit Comité, en Palacio Nacional, y desde, pues, ¿qué fue Vicente Fox el último que lo hace, no? El quinto informe de Fox ya no pudo ser. Ya no pudo. Entonces, ese fue el último. En la conmemoración del grito de Dolores, o sea, se hace hoy, la noche del 15 de septiembre, que como les acabo de decir, se cambió en el 16, pero por fin de día la cambió, y al recibir las cartas credenciales de los embajadores y ministros acreditados ante el gobierno mexicano. Punto. Ahí dice, punto, a fuerzas. Entonces, vemos al presidente, les voy a poner algunos ejemplos, por ejemplo, de presidentes. Ahí tienen, por ejemplo, a ver, chavos, pónganme a, este, creo que les mandé dos fotos de presidentes neoliberales, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, que están recibiendo a ciertos embajadores. Ahí está con la banda presidencial el presidente Enrique Peña Nieto. Después vamos a poner a Felipe Calderón, en donde ahí está el presidente Calderón con la banda presidencial. Y ahora vamos a poner a Andrés Manuel López Obrador, recibiendo también a los embajadores, sin la banda presidencial. Se ve desnudo, ¿verdad? Ay, no, ay, Dios, no. No, no, no. Ya tenemos suficiente con Oroña cuando posteó esa foto saliendo de la regadera, Dios mío santo. Oye, pero bueno, vamos a temas más alegres, porque ahí es un tiempo de festejo, ahí es un tiempo de... Nada más para, de esto, yo pienso que el que no la use, la banda presidencial, es un desdén a la ley. Claro, es una falta de respeto a la ley. Pero es un hombre que no, el desconocimiento de la ley de esta administración es... No, pero te digo una cosa, tiene que haber gente que le diga, señor presidente, por protocolo, por mandato de ley, usted tiene que traer la banda presidencial. Y ya lo veo diciendo, yo no me pongo esas cosas, porque no van con mi boca. Y aparte, el que tuvo que haberle dicho en este momento, en este caso, me quiero imaginar que es el asesor jurídico de la presidencia, que hubiera sido... El titular de Relaciones Exteriores. No, este, digo a alguien. ¿Qué esperas de Marcelo? ¿O qué esperas del secretario de Gobernación? ¿O qué esperas de Jesús Cuevas? Vamos, el presidente no tiene gente. Estamos en verdad gobernados por la estulticia. Está rodeado de puro idiota. Pero bueno, este, también, oye, ¿vieron la foto del avión de Díaz-Canel? Llegó Díaz-Canel en su avión, en la isla, ¿eh? No cabe ni en el hangar de la guardia. ¿Sabes qué es ese avión de la so? Creo que se lo ganó en una rifa. Ese avión me contó, en alguna ocasión, Fidel Castro, que se le reventó la, 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 el, 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 uno de los, de las ventanas del piloto. Ajá. Y tuvieron que bajar de emergencia en ese avión y después pedir parabrisas a Moscú. Fíjate, pero no es un, ese no es avión ruso, ¿no? Sí, sí es. ¿Sí? Es un avión ruso. Está muy bonito. Se lo sabe ver rifado. No te vayas a confundir, ¿eh? Venía en la parte de en medio del avión que es considerado turista. Entonces, no se van a confundir. Oigan, ya algo que se me hace muy interesante que quería compartir con ustedes. Porque tú tienes la imagen en la cabeza del cura Miguel Hidalgo. Entonces, quiero ponerles una imagen a la gente que nos está viendo. Si ustedes ven a este hombre y lo reconocen y dicen, ¿quién es? El cura Hidalgo. Pero en realidad, este hombre no era el cura Hidalgo. Es un dato muy interesante de lo que es la imagen del cura Miguel Hidalgo y Costilla. Que, por cierto, tenía un nombre un poquito más complejo que eso. El cura Miguel Hidalgo y Costilla se llamaba, se llamaba Miguel Gregorio Antonio Francisco Ignacio Hidalgo Costilla y Gallega Mandarte Villaseñor. Era el cura Miguel Hidalgo. Entonces, cuando surgen las imágenes, aquí les pongo otra imagen de lo que en su momento, esto fue una representación de principios, de mediados, casi finales de 1800, en donde sale esta imagen también del cura Hidalgo. Les voy a poner otra imagen de lo que fue considerado el cura Miguel Hidalgo y Costilla. Fíjate, cambia totalmente a la imagen que nosotros tenemos de este hombre viejo, con pelo blanco, sin cabello, con un corte muy sacerdotal de la época. En realidad, la imagen que nosotros tenemos del cura Miguel Hidalgo y Costilla fue mandada a ser por Maximiliano de Asburgo. Y lo que se sabe es de que algunos relatos de la época, porque en el que había momento, pues ahora sí que no había fotografías. Entonces, según los relatos de la gente que conocía, este hombre que nosotros identificamos como Miguel Hidalgo y Costilla, en realidad era un médico belga o un médico austriaco, no se sabe precisamente, que decidieron utilizarlo como la representación del cura Miguel Hidalgo y Costilla. Entonces, un dato interesante de lo que en realidad vemos y lo que no sabemos de la historia. Otro dato padre, el cura Miguel Hidalgo, en el grito de López, nunca tocó la campana. Esta idea de ¡Pam! 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 ¡Viva México! Y vemos al cura Hidalgo con el estandarte de la Virgen de Guadalupe y tocando la campana como pulpo, con cantidad de manos. Pues en realidad, el que toca la campana fue el campanero de la parrota, no es el cura Hidalgo el que la toca. Entonces, son pequeños datos interesantes que quería compartir con ustedes de la independencia. Por ejemplo, que también se le llamaba la Guerra de las Vírgenes. Porque por un lado estaba la Virgen de Guadalupe. Como estandarte. Como estandarte. Pero el Virrey también utilizó una Virgen que fue la Virgen del Rosario. Entonces, un ejército, el ejército independentista, traía a la Virgen de Guadalupe y el otro traía a la Virgen del Rosario. Y también a la Guerra de la Independencia se le conoció como la Guerra de las Vírgenes. Sí, qué bonito. Qué bonito dato. Hay muchos. Bueno, José María Morelos y Pavón, por ejemplo. Se hizo sacerdote a los 26 años. ¿Sabes por qué se hizo sacerdote? Nada más para poder cobrar una herencia. Que tenía él y solamente se la daban si era cura. Entonces, se hizo sacerdote. A los 20 y tantos años de edad. Entonces, pues ahí les dejo algunos datos. De un origen negroide, por cierto. De un origen negroide, claro. De Pedro Irzuto. Y por eso él se tapaba con un... Muchos aludían que era un asunto de migraña. Sí, sí, se aludía. Se aludía que se ponía la bandana esta para apretarse las sienes y que esto le quitara el profundo dolor. Era por el pelo. Claro. Era por el pelo porque tenía el pelo rizo, 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 rizo. Irzuto se llama ese pelo. ¿Cómo? Irzuto. Irzuto. Es que yo ya... Yo dejé de seguir esas tendencias de la... Pero sí tenía el pelo rizo, rizo, rizo porque tenía ascendencia de la raíz. Pues sí. Y aparte, el nombre que tiene José María Morelos y Pavón lo compró. Ah, chico. A ver, esa no me la sé. Porque no era su nombre original. ¿Y cómo se llama? Pues imagínate, un hombre que tenía esta ascendencia negra no se podía llamar José María Morelos y Pavón. Sí, está muy castellanizado. Claro, el nombre lo adquirió. Fíjate, otro dato que he encontrado en la historia es que el acta de independencia en realidad no lo firmaron ninguno de los grandes caudillos. La firman muchos de los allegados a usted y Turbina. Claro. Entonces... Por las circunstancias históricas. Por las circunstancias históricas. Entonces, pues bueno, hay algunos datos que sepan de la independencia en México que se me hicieron interesantes para compartir con ustedes. Pues, ¡Viva México! En este 211 aniversario. ¡Abajo el mal gobierno! Pero aparte, ¿no? Gracias, sí. Gracias, querido hijo. Pedro Ferrisíjar. Oye, y decirle a la gente que en esa época cuando Miguel Hidalgo gritaba, ¡Viva México! Y abajo el mal gobierno, también decía, ¡Viva el rey de España! Fernando VII. Fernando VII. Con eso de las disculpas, ¿no? Y el mal gobierno era el de Pepe Botella. Era el de Pepe Botella. En fin, tanto que se ha deformado de la historia. Pero, en fin, ya para eso están los nuevos libros de texto gratuito para podernos salvar. De una vez vamos a pasar con Ivania Mazari, que ella es coordinadora de evaluación y análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad del IMCO, una organización que respetamos muchísimo. Y entiendo que estás ahí, Ivania, conmigo. Te saludo esta mañana. Buenos días. Buenos días, un gusto estar acá. ¿Qué? ¿Nos todosased Colombia para hacer cosas? ¿Cuál es la necesidad dehipotra? ¿Cuál es la necesidad? Bueno, y en sí, por condiciones propias de la economía, por condiciones propias de la pandemia. pero hay un esquema que se llama ambiente para hacer negocios, Ibania. Y ahí pienso que hay en México otra vez un Estado interventor que quiere meter la mano en la economía y hacer de lado, así porque lo han dicho, hacer de lado el sector privado en muchos de los elementos prioritarios en donde tendríamos que promover el desarrollo. Aquí algo que también marcamos mucho en este estudio es la importancia de que todos los sectores estén involucrados en las políticas para que éstas sean sostenidas y la atracción de talento sea consistente en el tiempo. Los países que presentan las primeras posiciones han tomado políticas que han durado en el tiempo y les han dado esa ventaja, han sido consistentes, se han atraído ya sea innovación, crecimiento, desarrollo, han cerrado brechas de desigualdad entre su población, etc. Con esto, por ejemplo, también proponemos políticas desde nuestro enfoque que tengan más sentido para todos los sectores. Una de ellas podría, más por mencionar, es este tema de la educación, que los planes de estudio de las universidades, tanto públicos y privadas, estén alineados en lo que está demandando el mercado laboral para que los recién egresados uno puedan incorporarse más rápido, encuentren trabajos de mejor calidad con todas las prestaciones de ley y que también al estar fomentando esto, los planes de estudio se puedan actualizar con mayor frecuencia, se quita un poco los trabas burocráticas que luego hay que hacen que se atrase muchísimo la actualización de estos y se puede estar respondiendo a este mercado global que genera como conocimiento día a día y se pueda estar presente para atraer este talento y la inversión. Bueno, pues lo has dicho con una claridad, Ivania Mazari, que te quiero de asesora, Ivania. Es extraordinario como lo has puesto. Yo creo que México tiene que reflexionar sobre ello y hacer del indicador de la competitividad uno de los más importantes, el centro de la atención de lo que en desarrollo económico tenemos que hacer hacia adelante. Ivania Mazari, como coordinadora de evaluación y análisis del INCO, te agradezco muchísimo tu presencia aquí conmigo esta mañana. Me has ilustrado muchísimo. Gracias y buenos días. El gusto es todo mío y nada más invitarlos a visitar nuestra página de internet www.inco.org.mx, donde pueden consultar estos datos y ver todas las políticas y propuestas que tenemos al respecto. Ivania, muchas gracias. Gracias por tu presencia aquí. ¡Qué pila esta chava! ¡Qué bala! Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Conn. Central FM. Equilibrio. Bueno, yo estoy en comunicación con Alejandra Macías, directora de investigación del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, el CIEP. Y, bueno, la idea es que entre pago de pensiones y algunas otras obligaciones va a ser complicado que nuestro país pueda llegar a tener un superávit primario. Y las obligaciones que hay acumuladas son tremendas. Y, Alejandra, me da mucho gusto saludarte esta mañana. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Yo quisiera que nos digas una explicación general de todos estos pasivos que tenemos que enfrentar en la economía para tratar de sacar una serie de obligaciones que tenemos pendientes y que cada vez más tienen un peso específico sobre el gasto general de nuestro país. Me imagino, digo, obviamente tiene que pagarse, pero tiene que salir de algún lado. ¿Cómo podemos generar más riqueza para tener un desahogo relativo en las obligaciones que tenemos? Claro que sí, Pedro. Mira, la respuesta corta va a ser necesitamos una reforma fiscal, cosa que no vimos en este paquete económico y que probablemente para los siguientes años sea más complicado implementarla o ver algunos cambios en impuestos e incluso en revisión de deducciones y de gastos fiscales del gobierno federal. Ahora, sobre la primera parte de tu pregunta de estos gastos que nosotros llamamos ineludibles porque están de alguna manera anclados a una ley. Entonces, es no imposible, pero es muy poco probable que esos gastos no se hagan. Tendrían que modificarse, tendrían que hacerse cambios profundos para poderlos cambiar y hacer diferentes las cosas. Estos gastos ineludibles vamos a empezar por dos, el gasto en pensiones y el pago de deuda. Entonces, el gasto en pensiones, pues sabemos que es un derecho laboral, que teníamos un esquema de reparto antes de 1997 y que a partir de ese año ahora tenemos un esquema de cuentas individuales. Entre esos dos esquemas les llamamos que son las pensiones contributivas y esas pensiones contributivas crecen año con año entre 5 y 7 por ciento. Y ahora tenemos otra pensión que es no contributiva, llamada así porque no se pagan cuotas, ¿no? Los trabajadores no pagan cuotas para su pensión. Sin embargo, pues toda la vida pagamos impuestos para pagar este tipo de derechos. El caso es que ahora que existe esa pensión, también se le está destinando bastantes recursos, lo cual suma para 2022 está planeando gastar 1.4 billones en pensiones, que es alrededor del 5.1 por ciento del PIB, ¿no? Entonces, ese es el primer gasto inaludible. El que sigue va a ser el costo financiero de la deuda. Esto es los intereses y pagos a capital para toda la deuda que tenemos como país. Y eso se destina alrededor de 2.8, 3 por ciento del PIB. Entonces, lo vamos juntando y los siguientes gastos inaludibles son todas las transferencias que hacemos a entidades federativas, las transferencias que se hacen a Pemex, a CFE, a IMSS, a ISTE. Y cuando va sumando todo eso, la verdad es que nos queda muy poco espacio para poder hacer otras cosas, para destinar recursos a salud, para destinar recursos a educación, a infraestructura y a seguridad mínimo. Esas cuatro son como necesidades a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo, ¿no? Porque, por ejemplo, los efectos que estamos viendo en educación, pues van a verse reflejados en esta generación cuando entran al mercado laboral. Entonces, sí. Sí, no, sí. O sea, estamos viendo que cada vez tenemos el margen, se hace, digamos, la cobija, jalas por un lado, pues destapas por el otro y lo que tenemos que generar es riqueza. Ahora, hablabas al principio, una reforma fiscal. Pues yo recuerdo un maestro economista que me decía, exprimele una piedra, agua. Y yo creo que estamos en una posición así, se me hace complicado. Yo más bien creo que lo que tenemos que hacer es generar un mejor ambiente para que haya en México la posibilidad de hacer negocios, atraer inversión, generar confianza y darle a nuestro país las posibilidades desregulándolo y haciendo que sea fácil el poder generar más riqueza. Porque lo que tenemos que hacer es más grande el pastel. Y se me acaba el tiempo, querida Alejandra. Yo creo que esto hay que analizarlo mucho más a profundidad. Pero por lo pronto, agradezco mucho el que nos des estos puntos que son importantes porque son, tú lo has dicho y apuntado bien, ineludibles. Y con todo ello, hay que hacer algo al respecto. Te mando un abrazo y te agradezco. Sí, solo quisiera, estoy completamente de acuerdo contigo. No es una visión unilateral. Lo tenemos que ver desde el lado del ingreso, también del gasto y también de la parte macroeconómica. Pero tenemos que empezar por algún lado y si tiene que cambiar el sistema fiscal en general. Eso estoy de acuerdo. Y tiene que ver una base de contribuyentes mucho mayor. Y como siempre, te abrazo y te agradezco. Gracias, Pedro. Hasta luego. Gracias y buenos días a Alejandra Macías Sánchez, directora de investigación del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, el CIEP. Y vamos, si me lo permiten, a terminar este programa con un deseo, un deseo para ustedes. Que estén bien, cuídense mucho de la variante Delta. No quiero entrar en la paranoia, pero sí cuídense mucho, extremen sus precauciones. Envío un saludo a las familias, cuiden a todos los elementos de la tercera edad, pero también a los chavitos que se han venido presentando algunos casos en estos últimos tiempos en México con una incidencia constante. Les agradezco, como siempre, muchísimo el favor de su atención. Y a nombre de todo mi equipo de trabajo que me enorgullezco en encabezar, les invito para que en el fin de semana estemos en comunicación a través de nuestra aplicación centralfmequilibrio.com y también lo haremos a través de diferentes plataformas para llegar hasta ti. Gracias. Buen fin de semana. Todos en paz. Tratemos de leer un buen libro, tener un buen momento y sobre todo comunicarnos. Los seres humanos tenemos que dejar estos aparatos y comunicarnos. No hay nada más hermoso y sublime que la comunicación entre personas. Que tengan ustedes un buen fin de semana. Gracias. Hasta aquí presentamos a Pedro Ferriz de Con. Central FM Equilibrio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!